Esta mañana amanece contento Volvió pa' mi rancho la que tanto quiero Sus ojos chinitos, color de miel Siempre me han robado el pensamiento Me quedé muy triste cuando se la llevaron Pero ahora que vuelto ya todo cambió Al ver su carita tan linda y hermosa Se regocija mi corazón Ya tengo listo mi jacalito Un cacho de tierra para vivir Un cielo azul y un maicel Guiloteando con esta bonita Me muero feliz Y esta es esta galentenia de vida No le hagas caso, hablarás de la gente Si eres la dueña de este corazón Y si se enoja tu padre y tu madre Verás con el tiempo nos dan la razón Yo soy ranchero, naturalito Pero bendecido con el criador No necesito tener dinero Si tengo tus besos millonariosos Ya tengo listo mi jacalito Un cacho de tierra para vivir Un cielo azul y un maicel Guiloteando con esta bonita Me muero feliz Me muero feliz